Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de los premios The Best. El capitán de la selección argentina y campeón del mundo llegó acompañado junto a su esposa Antonella Rocuso sin sus hijos por esta ocasión. Una vez más con su glamour y elegancia los Messi coincidieron con un look total black. Los campeones del mundo fueron condecorados por la FIFA en la gala. Lionel Messi tras ganar el premio The Best al mejor jugador del mundo al que la ovación lo puso nervioso y envió un tierno mensaje a sus hijos. La pulga se quedó con el galardón por segunda vez en su historia. La anterior fue en el 2019 e igualó a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski en cantidad de estatuillas en la ceremonia que organiza la FIFA. Además fue el más vitoreado en la noche parisina. El primer The Best para Lionel Messi fue en el 2019. Ese año se impuso al holandés Virgín Van Dijk, jugador de Liverpool y de Cristiano Ronaldo, quien en esos días era jugador de la Juventus de Italia. La carta más fuerte de presentación de Lionel Messi fue la conquista en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Argentina. Único trofeo que le faltaba en su nutrido Palmarés, en el que también destacan una Copa América y la finalísima, todos ganados en poco más de 18 meses con su país. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de revelar el nombre de Lionel Messi como el The Best 2022 y entregarle el premio en las manos al rosarino de 35 años. Este año fue una locura para mí. Pude conseguir lo más hermoso en mi carrera. Me hace poner nervioso. Arrancó Leo con el trofeo en su mano entregado por Infantino. Con Kilian, que tuvo un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, a Scaloni, al Dibu. Estamos en representación de ellos. Sin ellos no estaríamos hoy acá. Es parte de un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios me lo dio. Quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina y por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos. Un beso grande a mis hijos que me están mirando. Gracias. Completó la pulga.